Cinco turistas extranjeros han muerto en Medellín por diferentes causas. El último caso se registró en un hotel del poblado. La personería insiste en la necesidad de una nueva política pública para el turismo. Una menor de edad fue capturada por robar y drogar a un extranjero en un hotel. Esta menor de edad fue capturada por los delitos de hurto calificado y agravado, una falsedad personal, ya que en el momento de solicitarle presenta una cédula de ciudadanía que no corresponde a esta persona, receptación, porque se le encontró el hurto de un celular. Otro extranjero fue hallado muerto en un hotel del poblado. Fue hallado el cuerpo sin vida, el cual corresponde a un ciudadano de nacionalidad holandesa. Según las indagaciones realizadas, este ciudadano habría ingresado a las 01.00 horas con dos femeninas. La personería insistió en la necesidad de adecuar la política pública de turismo. Hemos hecho el llamado de atención para que haya un enfoque especial en el tema de seguridad turística, no solamente para el turista, sino también para el local, que se pueda haber afectado por las dinámicas de turismo en la ciudad. Medicina Legal investiga cuáles fueron las causas de la muerte del neerlandés. El IS o Colpensiones le devolvió sus cotizaciones porque no alcanzó a pensionarse, en la mayoría de los casos tiene derecho a un dinero adicional. 3-66-5555 3-66-5555 ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. 3-66-5555 3-66-5555 Loheim 2-66-5555 2-66-5555 2-661-ines 1-89-inin